Las máquinas de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, localizada en el Guri, en Guayana, en el estado Bolívar. Todos los mecanismos implementados, implantados por el presidente Nicolás Maduro, después del brutal y artero ataque perpetrado por la ultraderecha criminal el pasado jueves 7 de marzo, han funcionado cabalmente desde los mecanismos de aseguramiento, los mecanismos de mantenimiento, los mecanismos de comunicación entre las distintas estaciones, ha permitido que en tiempo récord ya se haya dado un proceso de recuperación casi total del sistema eléctrico a nivel nacional. Lo que nos costó 5, 6 días después de ese ataque brutal en contra justamente del cerebro de las centrales hidroeléctricas situadas en Guayana, hoy en pocas horas se ha venido solventando. De manera que a pesar de que persiste, y aquí vamos a mostrar algunas cosas que demuestran que la intención no persigue ninguna intención política, ni ninguna intención ideológica, ni ninguna intención de confrontación de ideas. La intención de la ultraderecha venezolana es agredir, atacar, generar zozobra, angustia, sumir a la población en situación de profunda desazón para poder hacerse con el poder y lograr lo que ya han venido haciendo o tratando de hacer, que es robarse todos los recursos que le pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. A pesar de que el ataque tuvo características similares, se atacó directamente la generación en la central hidroeléctrica Simón Bolívar en el Guri, nosotros estuvimos en capacidad de responder rápidamente y ya se ha restablecido el servicio en casi todo el territorio nacional y en las próximas horas podrá ver el pueblo y la población en general que se habrá recuperado por completo todo el servicio de energía eléctrica. Porque, como bien decía el presidente Nicolás Maduro, y lo hemos recordado en distintas comparecencias ante la opinión pública venezolana e internacional, la intención de este Estado Mayor del terrorismo es una intención de persistir en sus acciones agresivas, en sus acciones de ahorcamiento financiero, como bien lo dijo el señor Darth Bolton o John Bader cuando se refirió a que el gobierno de Donald Trump es el malo de la película, es Darth Vader atacando al pueblo de Venezuela. Pues el pueblo de Venezuela va a vencer. Así como estamos derrotando la guerra eléctrica, así como nos blindamos para frente a un ataque y no hay que responder rápidamente y resolverlo, pues así responderemos y venceremos al imperio del mal, al imperio de Darth Bolton o de John Bader. Este Estado Mayor terrorista lo habíamos mostrado el día sábado en una comparecencia entre los medios de comunicación, dejando claro dos elementos. En primer lugar, que la intención dista mucho de ser política. Aquí usted no ve a ningún miembro de ningún otro partido político que no sean los representantes del grupo terrorista Voluntad Popular. Usted no ve representantes de Acción Democrática, no ve representantes de Un Nuevo Tiempo, no ve representantes del Primero de Justicia del señor Capriles Radonsky, sino solo y principalmente los más cercanos con militones del señor Guaidó y ni siquiera en la intención de hacerse con el poder político. La intención del señor Guaidó es de hacerse con varios miles de millones de dólares para luego, bueno, probablemente vivir un exilio dorado en alguna parte del mundo. Y el plan de ataque de este grupo terrorista tiene dos grandes vertientes. Tres, diría yo. La primera, que es obvia, porque es conocida y es comunicacional, es la arremetida brutal de guerra psicológica y de guerra comunicacional que los grandes centros corporativos de la mediática internacional utilizan para proteger a estos ladrones, a estos violentos. Porque si no existiera una confabulación de los grandes medios internacionales, esto sería un escándalo de proporciones infinitas. Imagínese usted que un catalán empiece a robarse los recursos del gobierno español. O imagínese usted que un irlandés empiece por la vía de colaboración de otros gobiernos cómplices a robarse el dinero del Banco Central de Inglaterra. Eso es exactamente lo que esta gente está haciendo. Entonces, en primer lugar, la complicidad de la mediática internacional. En segundo lugar, lo denunciamos, y ya vamos a mostrar algunas pruebas de que en efecto eso es lo que estaba ocurriendo, que se estaban reclutando y entrenando sicarios, paramilitares, narcotraficantes, asesinos, con epicentro en la República del Salvador. Allí se estaban reclutando personas que pertenecían a los grupos criminales llamados Las Maras Salvatruchas, personas que participaron en la guerra contra el pueblo de Nicaragua, en la llamada guerra del sandinismo contra los Contra, que además tuvo en uno de sus principales impulsadores y organizadores, al señor Elliot Abrams, dispuestos por Darth Bolton y por John Vader, para agredir al pueblo de Venezuela. Decíamos que se estaban reclutando, además, paramilitares y narcotraficantes colombianos, y se iban a crear, se estaban creando, ya se habían creado, entre seis a ocho grupos, de ocho personas, cada uno de los grupos, para ingresar a través de la frontera ilegal con Colombia y empezar a sembrar situaciones con las que vivimos hoy, agresiones al sistema eléctrico nacional, atentados contra el metro de Caracas, atentados contra el sistema eléctrico nacional, atentados contra el teleférico, asesinatos selectivos de líderes políticos y de líderes sociales. Bueno, miren esta joyita que fue capturado por el gobierno bolivariano. Wilfrido de Jesús Torres Gómez, está buscado en varios países del mundo, entre ellos Colombia y Venezuela, desde hace siete años, por homicidio, narcotráfico, por actividad paramilitar. Wilfrido de Jesús Torres Gómez, alias Neco, alias Necocli, es el líder de la estructura criminal denominada Los Rastrojos. Los Rastrojos que han asolado el norte de Santander y la frontera con Venezuela, que se contabiliza tráfico de cocaína de más de 96 mil kilogramos de cocaína traficados, de químicos para el procesamiento de la cocaína, además de la guerra económica contra Venezuela, tráfico de billetes, tráfico de carne y tráfico de medicamentos. Pues, ese señor ingresó a Venezuela el día 22 de febrero del año 2019. Yo quiero recordarle al pueblo de Venezuela que la acción militar de agresión a través de la frontera con Colombia, con el visto bueno, la complexidad y la confabulación del gobierno Iván Duque, se había planificado para que se perpetrara el día 23 de febrero. Si Venezuela no hubiera mostrado la firmeza que mostró, si el presidente Nicolás Maduro no hubiera mostrado la firmeza que mostró junto a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y junto a su pueblo, pues estos son el tipo de especimen que habían ya ingresado para protagonizar eventos de falso positivo y eventos de falsa bandera. Él entró el 22 de febrero a cargo de uno de los grupos de los sicarios y de los paramilitares. Su relación, aquí están algunas de las cosas que esas joyas hacían, este es el tipo de joya que contrata el comando terrorista de voluntad popular, seis muertos tras tiroteos entre militares venezolanos y los rastrojos. Los rastrojos asesinan a tres venezolanos en peligrosa zona de Colombia. Estos son publicaciones en medios colombianos. Noticias RCN de hace unos años, Comba ofrece información sobre vínculo de los rastrojos con políticos y también con la Armada de Colombia. ¿Cuál es político? Los políticos de la derecha del norte de Santander, los políticos del partido de Uribe que alientan y protegen a los representantes de voluntad popular. ¿Quién rescató a Lorenz Ale después de que bajo los efectos de la droga intentó violar a una mujer en Cúcuta? El partido de Álvaro Uribe que tiene relación con la banda de los rastrojos. ¿Quién tapó todas las marramucias, todas las rubieras que hizo su perlano en la habitación del bar, restaurante Burdel Hotel Penélope en Cúcuta, norte de Santander? Pues el partido del señor Álvaro Uribe, que es quien tiene relación con este señor de la banda de los rastrojos. Ya está capturado y afortunadamente ha venido develando algunas de sus participaciones en este plan macabro para generar zozobra, angustia y violencia en Venezuela. Mire, el teléfono celular del señor Marrero sigue hablando igual que él. Habla él y habla su teléfono celular. Y como estamos hablando de la situación de violencia en Colombia, de violencia para agredir a Venezuela, aquí está una captura de una conversación de Ismael García. Vamos a tratar de no decir las vulgaridades. Ismael García es una persona muy vulgar, muy baja, que tiene un vocabulario que más se parece a la ruindad y a la es, muchas vulgaridades. Pero básicamente lo que está diciendo Ismael García en esta captura, a Marrero, quejándose con Marrero, es que le iba a escribir a alias El Monstruo, alias Iron Man, alias Gavilán, es decir, Leopoldo López, para quejarse de la actitud de Gaby Arellano y José Manuel Olivares en Cúcuta. Y le dice, buenas tardes, Leo. Hoy muy temprano me enteré de una situación que corrobora y me reafirma por qué tan mal trato he recibido en Cúcuta, sobre todo por parte de Lester Toledo. Lester Toledo es una de vulgaridades que no puedo repetir aquí. Hay un refrán muy sabio que dice que para estar colgando lo mejor es caer. Yo aguanté callado el que me apartaran de muchas cosas allá, porque mi mayor interés era ayudar al día D. Es decir, usan terminología militar, el día D era el 23 de febrero y ya habían metido algunos sicarios, ver mi gracia este criminal que fue capturado por la fuerza de la revolución bolivariana, el alias Neco, alias Necocli. Habla Pestelester Toledo, pero hay algo muy importante aquí. Es que eso que digo ahí no es paja. Este es Ismael García escribiéndole a Marrero, que le comentó a Leopoldo López. Entonces, el gobierno de Colombia me dio una credencial, una credencial para conspirar, para agredir, para invadir Venezuela, para matar. Y Gaby, Gaby Arellano, no me la entregó. Yo tenía que llegar a las puertas a esperar que autorizaran mi entrada. Nunca me habían humillado así. Así humillan a los traidores, Ismael García. Así humillan a aquellas personas que se le arrastran a los factores de la ultraderecha. Entonces, ese es el segundo nivel de ataques planificados por esta banda terrorista, que incluía no solamente todas estas acciones que ya hemos señalado y que hemos descrito, sino que está en las capturas de pantalla del teléfono de Marrero, situaciones tan bárbaras como la división de Venezuela. Es un plan que tienen Guaidó, su ideólogo Freddy Guevara, su jefe Gabilán, Iron Man, etcétera, Leopoldo López. El tercer elemento, asqueroso tanto como el primero y el segundo, quizás más, es una acción dirigida a que financieros, financistas y lavadores de dinero, en este caso el señor Juan Planchar es el lavador de dinero del señor Juan Guaidó, se hicieran con la connivencia de agencias financieras norteamericanas, panameñas, dominicanas o europeas, con dinero de la República, dinero que son producto de la venta del petróleo, o dinero que son para comprar medicina, para comprar comida, para pagar viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pues se apropiaran de ellas y se las guardaran a el señor Guaidó, o se las depositaran a través de ONG recién probadas, recién creadas, perdón. Y así aparece este señor, el señor Juan Planchar, que es abogado, experto en asuntos financieros, que tiene nexos familiares y de negocio con la más importante empresa de energía eléctrica de República Dominicana, y luego vamos a ver a qué se refería él con el millardo papaya, el billón papaya, los mil millones de dólares que estaban papaya para que Guaidó se los robara. Ya vamos a ver cuál era la vuelta. Pero además este señor es abogado de una empresa rusa, que trabaja en Venezuela en la industria petrolera, conjuntamente con Petróleos de Venezuela y también con sus actividades privadas de la empresa, Rosneft. Si este señor no fuera un traidor a la patria, que lo es. Si este señor no fuera un ladrón, que lo es. Si este señor no fuera junto con su jefe, Juan Guaidó, un corrupto, que lo es. Estaría traicionando a la empresa que lo contrató. Y ya vamos a ver cómo lo hizo. Les recuerdo que en la captura de pantalla que mostramos el pasado día sábado, de una conversación del señor Roberto Marrero con el señor Juan Guaidó. Marrero le dice, tienes que hacer la llamada. La llamada había que hacérsela al señor Juan Planchar. Unos fondos que están papaya. Y miren lo que les dice Guaidó. Guaidó aquí no está preocupado ni por la situación del país, ni por la ayuda humanitaria, nada de eso. Eso no le importa a él. La pregunta de Guaidó, enfoca aquí, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay ahí? Para robármelo completico. Y Marrero le responde, son dos casos y suman un billón, según Planchar. Según Planchar. Te lo llevo en una hora para que hagas la llamada. Luego, que es capturado, el señor Planchar, se encuentra en su celular la continuación de esta trama urdida para robarse los dineros de Venezuela. Y aparece un abogado que también es experto en lavado de dinero, que es experto en paraísos fiscales, que es experto en creación de empresas offshore en Panamá, y que aparece mencionado en los llamados Panama Papers de Panamá. El señor Ricardo Colmenter. Abogado. Y Colmenter habla con Planchar y se dice lo siguiente. Es urgente, súper, salte de donde estés, voy. Tiene que ser ahora mismo. No se comenta con nadie, nadie le dice Colmenter. Ok, Matrero, Marrero, soluciona el problema flujo de caja por cuánto tiempo, le dice Planchar a Colmenter. Y alguna gente nos comenta que a Marrero le dicen Matrero, porque cuando era director de Enrique Capriñez Radonsky en la alcaldía de Baruta, todos los días lunes, de principios de cada mes, citaba a los comerciantes de las Mercedes para que al restaurante Migas, algún comerciante que corrobore si lo que estoy diciendo no es cierto, y allí les cobraba la correspondiente comisión. Por eso Colmenter le dice a Planchar, Marrero ni de vaina, no puede ser, porque, bueno, porque tiene fama de ser muy matraquero. Marrero no. Y Planchar le dice, todo indica que la vía es con Marrero. Tiene alguna razón de peso que no puede hacer el contacto a través de él. Él es el que tiene contacto con la familia de tu otro primo, porque Planchar y Juan Guaidó son primos. Y le dice, le pregunta, Planchar a Colmenter, ¿tiene un estimado monto que hay allí del malo? Más de 500. Mucho más de 500. Y aquí aparece en el teléfono de Juan Planchar una captura de pantalla entre el señor Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó, y el señor Juan Planchar. Le dice Planchar a Gustavo Guaidó. Buenos días, Gustavo. Me imagino que ayer se complicaron. Avísenme si de verdad es viable la reunión con Juan Guaidó. Estamos en confianza. Si no es viable, yo informo y ellos verán qué quieren hacer. Hermano, ayer nos complicamos. Apenas pueda ver a Juan Guaidó hoy, te llamo por WhatsApp. Dale. Y aquí está la confesión del crimen. Dile a Juan que el tiempo juega en contra, como te dije por teléfono. Es un tema relacionado a una operación financiera que de concretarse podría significar tener disponible unos mil millones de dólares. ¡Naguara! Es una minucia, pues. Si se concreta este robo de la República, ya vamos a mostrar cómo lo iban a hacer, le iban a dar, le iban a regalar a Juan Guaidó sin decirle nada a los gringos. Porque ahí también están cobrándoles, extorsionando a las llamadas, a las Four Bigs, que son las cuatro grandes empresas petroleras que trabajan o han trabajado en Venezuela y están diciendo a la Guaidó ahí hay tres mil millones, algo nos puede quedar de esos tres mil millones de dólares. Sin decirle nada, tampoco ni a Capriles, ni a Ramo Alú. A Ramo Alú lo que le dieron fue dos o tres embajadas para que el señor E. Carri se vaya a caer a palos allá a Madrid y más nada. A cambio de su silencio, le dieron esas tres embajadas al señor Ramos Alú. Mil millones de dólares, pero la ventana puede cerrarse si no se toma la decisión ya. Y el único que puede, o mejor dicho, el único facultado para tomar la decisión es de él y con reconocimiento del país quien avale la operación. Les pido de verdad mucha confidencialidad. ¿Cuál era ese país? Ese país es República Dominicana y la empresa es una refinería que tiene el gobierno de República Dominicana conjuntamente con PDVSA, a través de Petrocaribe, la refinería Refidomza. Venezuela tiene el 49% de las acciones y el planteamiento que venía haciendo el gobierno de República Dominicana era forzar la venta de esa empresa por parte de Venezuela y después decirle cuesta tanto, 600, 700 millones de dólares, pero no te puedo pagar porque el gobierno de Estados Unidos me impide que te lo pague. Y además, hay 240 millones de dólares de factura petrolera de esa refinería que Dominicana no le ha pagado a Venezuela con el mismo argumento, con la misma excusa. Si ustedes suman, 700 más 240 millones de dólares que tienen reemplazados hace un número similar a mil millones de dólares. Pero Planchard es cuñado del vicepresidente de la empresa de generación eléctrica Jaina, que es una empresa la más importante de energía eléctrica de República Dominicana y quien le provee combustible a esa empresa de energía eléctrica es justamente Refidomza. Es decir, que se iban a quedar entre la familia porque toda la familia de Planchard tiene acciones y tiene posiciones en esta empresa eléctrica llamada Jaina y lo que iban a hacer con eso era quedarse con Refidomza, cobrar mil millones de dólares y empezar a entregarle combustible subsidiado a la empresa Jaina. Allí estaban los mil millones de dólares que este señor Colmenter y después Planchard le dijeron a Juan Guaidó que estaban completamente a disposición. ¿Se acuerdan aquella entrevista que le dio Guaidó a Rubén Sotue que hizo el ridículo? Que el periodista no podía creer que hubiera tanta estulticia en ese cerebro. Eso fue en un despacho que comparte con Juan Planchard. Aquí está, mira, este señor haciendo como que piensa acerca a Guaidó aquí está Guaidó haciendo como que piensa y aquí está Planchard haciendo como que trabaja en el mismo sillón. Aquí hace como que piensa, aquí hace como que trabaja. Comparten hasta la oficina. Los vínculos familiares del señor Juan Planchard y del señor Guaidó porque son primos incluyen posiciones en empresas de electricidad en República Dominicana, ya lo mencionamos, e incluye también financieras, agencias mencionadas en los Panama Papers y en la banca offshore del mundo entero. Yo quisiera además mostrar un video donde el señor Juan Planchard habla de alias Iron Man. Adelante, video, lo tenemos. Iron Manes, ¿qué significa eso? Eso fue el teléfono donde yo le pasé los comentarios a la ley y las acciones que te comenté a los pueblos lo permitieron que cerrar el número a donde tenía que enviar esa información. ¿Quién te lo pidió? El mismo Leopoldo López a través de si te refería el mismo a Roberto o no se llama esta gente que me hizo un enlace con Roberto para que le explicara esos comentarios que tenía la ley. ¿Pero quién es el que te hizo el enlace con Roberto? Una persona se llama W. W. Wendy. ¿W. Wendy? ¿W. Wendy qué? Se la ha pedido. ¿Cómo lo tienes guardado en tu teléfono? W. Wendy ¿Y W. Wendy? Si me agente ¿no te puede decir? No, pero recuérdate un poquito. W. Wendy ¿Dónde sale? ¿Qué es? ¿Qué es? Este es por cierto yo tengo entendido que el señor Leopoldo López tiene una prohibición por parte del Tribunal de la República de comunicarse por vía telefónica o por cualquier otro sistema radioeléctrico pero aquí está la captura de pantalla de la identificación en el teléfono del señor Juan Planchar como él mismo lo confiesa de manera voluntaria y aquí no se puede decir ninguna otra cosa porque el señor aceptó perfectamente a señalar que alias Ironman alias Gavilán alias Monstro alias LL no es otra persona que Leopoldo López y aquí está algo que es tan o más asqueroso que lo que mostramos antes del robo que hiciera Juan Guaidó o que intenta hacer ya me imagino que la plata de Circo ya Darth Bolton se las habrá entregado los 600 700 millones de dólares que nos robaron que estaban líquidos en Circo porque lo que termina ocurriendo aquí es que ya no hay una posición política por parte de la oposición venezolana no hay una dirigencia política que se reúna para planificar acciones políticas lo que están viendo es quién puede robarse más cantidad de plata en menos tiempo quién puede quedarse con la plata quién puede nombrar a los supuestos embajadores quién puede lograr que algún dinero como pasó con los cósmicos rusos los dineros cuando a Guaidó le dijeron que habían 2 mil millones de dólares en un banco suizo se le prendieron los ojos y a quien iba a mandar era Juan Planchar con una empresa que tiene una cuenta que tiene en Suiza para que lo depositaran los 2 mil millones de dólares aquí está Juan Planchar hablando con Leopoldo López hay muchísimas y muchísimas y muchísimas páginas de captura por ejemplo sobre la ley hidrocarburos que la estaban discutiendo que la redactaron en Houston y la redactaron las transnacionales de petróleo norteamericana para quedarse hacerse con PDVSA para privatizar por completo PDVSA ni siquiera tuvieron la mínima decencia de redactar ese anteproyecto de ley aquí en Venezuela la redactaron en Houston tenemos todo eso es muchísimo material lo podemos mostrar después por vía de nuestras cuentas de las redes sociales pero mira esto Iron Man alias Monstruo alias Gavilán alias LL Leopoldo López le dice que le presente a Colmenter por teléfono y que además le diga cuáles son las posiciones de Rosnef en Venezuela Juan Planchar es abogado de Rosnef tiene un acuerdo de confidencialidad que viola brutalmente porque le dice como sabes que ve ordenó a todas las empresas mixtas y Rosnef es una de ellas que explota petróleo en Venezuela a transferir las platas a jurisdicción rusa china o turquía tres empresas mixtas donde Rosnef tiene participación lograron enviar la plata a Gazprom Bank el banco no ha cerrado las cuentas le dieron hasta el próximo miércoles para sacar los fondos están planificando enviar la plata a una cuenta en Eurofinance Mosnar Bank de la empresa mixta Petro Monagas el lunes voy a tener las coordenadas en la cuenta de Petro Monagas en Eurofinance Mosnar Bank y que hace Gavilán alias el monstruo le pasa la información a Estados Unidos y Estados Unidos sanciona a ese banco ruso el mismo día que alias el monstruo les dijo a los gringos que PDVSA tenía cuentas allí asco lo que da y además además le pasa si pueden ver esto que está aquí acerca aquí planchart le pasa a Leopoldo López esto que ustedes ven aquí esto que ustedes ven aquí y esto que ustedes ven aquí seguramente ya lo debes tener le dice planchart a López PDVSA tiene dos cuentas donde todavía puede recibir plata y luego movilizarlas de paso cuáles son esas cuentas esto que ustedes ven aquí vente vente esto que ustedes ven aquí es esto que está aquí es las comunicaciones de PDVSA comunicándole a los representantes de las empresas mixtas las cuentas a través del cual se le puede pagar a PDVSA a través del banco Eurofinance de Rusia o a través de BANDES inmediatamente después lo que hace Leopoldo López es pedirle a sus dueños gringos que sancionen a esos bancos para que Venezuela no pague la comida no pague los medicamentos no pague los insumos te vas a caer de una mata de coco vas a seguir preso como estás y Venezuela va a salir adelante y va a lograr vencer y sortear todas las sanciones que tus dueños con tu complicidad han implantado a Venezuela este es otro documento que le pasa Juan Planchar a Leopoldo López se siguen acumulando delitos que ha cometido el señor Planchar traición a la patria robo apropiación indebida de dineros públicos usurpación de funciones públicas y además cabe aquí también una demanda civil por parte de Rosneft porque está violentando el acuerdo de confidencialidad que él firmó con Rosneft aquí está un documento que le pasa Planchar a López por 29 millones 331 mil dólares para el pago de viviendas a las empresas extranjeras que están construyendo viviendas en Venezuela empresas rusas empresas chinas y le dice en qué banco pueden estar y también le dice esa poquita plata poquita plata 30 millones de dólares no los podemos quedar nosotros aquí está Ricardo Colmenter diciéndole a una mujer que 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 les pueden cobrar aquí está mira cuánta es la deuda acumulada a los Big Four Big Fourson Alliburton Weatherford SLB y Baker que son empresas norteamericanas que tenían campos petroleros en Venezuela y algunas todavía lo tenían y entonces le dice son 3 mil millones y Colmenter dice vamos a ver con cuánto de eso nos podemos quedar o sea señor Trump estas empresas petroleras norteamericanas que tan cercanas son a su comando de campaña y a su campaña pues están siendo extorsionadas por el señor Juan Planchar por el señor Ricardo Colmenter y por el señor Leopoldo López y aquí bueno un chismecito pues porque yo hace unos días vi a este señor Gustavo Marcano el 23 de marzo publicar esto orgulloso de nuestros jóvenes de arroba plan país vamos a lograr volver a nuestro país y reconstruirlo juntos viva hasta Venezuela libre eso lo publica este señor Gustavo Marcano que fue dos veces alcalde del municipio Urbaneja conocido como Lecherías en el estado de Anzuategui es uno de los municipios más ricos del país y es uno de los municipios donde la oposición saca mayor cantidad de votos porque los ricos votan por lo general por la derecha pero Colmenter le manda una foto esta es la foto de Gustavo Marcano una foto de Marcano le dice ¿sabes quién es este? epa apenas ahora es que volvió la luz mientras el gobierno bolivariano con el presidente Maduro en la cabeza estaba haciendo esfuerzos indecibles para lograr la recuperación del sistema eléctrico nacional que ellos sabotearon ellos estaban pendientes de cuántas platas sacaban si yo sé se llama aquí está mire aquí Mardito Gustavo Marcano repito Mardito Gustavo Marcano Mardito Gustavo Marcano Choro Cuello Blanco por pregunta Juan Planchar Colmenter le responde con razón él fue alcalde de Lechería dos veces le dice Juan Planchar Colmenter ¿por qué está tanto con Carlos Vecchio? Mardito Gustavo Marcano Choro Cuello Blanco es la mano derecha de Julio Borges seguramente es su sombra para saber qué hace se están matando entre ellos se están mordiendo los codos y las manos para ver quién se queda con el botín ya hay dos capturados el financista Juan Planchar uno de los jefes paramilitares de los sicarios que venían a asesinar personas que venían a sabotear la industria eléctrica que venían a sabotear el teleférico a sabotear el metro de Caracas y ambos están como acabamos de mostrarle a todos ustedes colaborando e informando de todos sus pasos ya queda perfectamente claro que hay dos líneas para ver cómo robar más dinero Guaidó está robándose su plata él con Marrero y Planchar lo está ayudando y López está robándose su plata también también con Planchar y en este caso aparece la figura del señor Ricardo Colmenter por otro lado una última conclusión se odian todos entre todos a Gavio Orellana lo odia casi todo el mundo a Olivares lo odian también por eso le dieron un pescozón el sábado 23 de febrero a Guaidó le manda decir a Leopoldo López dile el monstruo que el presidente soy yo peleando por una botella vacía y López pone a la señora Tamara Sujo de embajadora en la República Checa y dice esa señora es tóxica y Guaidó dice esa señora es insoportable pobre señora es una dama ¿por qué ustedes hablan así de una dama? López Guaidó y si opinan eso de esa señora ¿para qué lo pusieron representante de la República Checa? puede el gobierno checo decir mire si usted me va a mandar una señora tóxica es insoportable no mandenme otra se están matando entre ellos y ya no es por el poder político es por el billete un gran abrazo y buenas tardes